Yo no soportaría que anduvieras de pareja de la señora Victoria. ¿Pero qué te pasa, hija? ¿Por qué me dices eso? Pues, este... Carlos estuvo aquí. ¡Carlos! ¿Qué es de aquí, sin postor? ¿A qué vino? A imitarme a un viaje a Venecia. ¿A Venecia? Pero por supuesto le dije que no. Él ya sabe de lo nuestro. ¿De veras? ¿Se lo dijiste? Tenía que hacerlo. Qué bueno que ya le aclaraste las cosas a ese tipo, porque de veras que es de cuidado, ¿eh? ¿Papá? ¿Pasa algo, mija? Vení a hablar con la señora Victoria sobre el vivero, pero veo que está muy ocupada contigo. No, 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 Lili, por favor, dime. ¿De qué vivero hablas? Al que compró don Aníbal. Él me pidió que me hiciera cargo, pero mi papá no cree que yo voy a poder con eso con el cuidado de las plantas de su casa. Piensa que es mucho trabajo, pero si me organizo yo sé que voy a poder con todo. Yo también lo creo. Además, pienso que nadie mejor que tú que amas tanto a las plantas para ocupar ese cargo. Gracias, señora. Entonces yo le aviso cómo voy a repartir mi tiempo. Muy bien, Lili. Si me disculpan, debo hacer unas llamadas. Con permiso. Con permiso. ¿Ya renunciaste a tu trabajo de jardinera? No pude. La señora Victoria no estaba en la casa. Tu papá se acostó en mi cama con la vieja balvanera. Ya basta con esa señora. No quiero que en esta casa se vuelva a mencionar su nombre. ¿Que esa mujer quiere ganarse tu voluntad como ya lo hizo con la de tu padre? No, mamá. La señora Victoria es una buena persona. No, no, no estoy exagerando. Me estás atacando desde que pasaron las cosas así. A mí nadie me quita de la cabeza que tu papá durmió con la tal Victoria esa en mi propia cama. Con Victoria balvanera no, papá. Con ella no. Yo no soportaría que anduvieras de pareja de la señora Victoria. ¿Pero qué te pasa, hija? ¿Por qué me dices eso? No sé. Cuando entré y los vi ahí tan juntos, se me vinieron a la mente recuerdos de mi mamá cuando ella se ponía celosa. Claro, pero los celos de tu madre eran infundados. Entre la señora Victoria y yo nada más existía una relación de trabajo. Eso es todo. Y en ese tiempo yo confié ciegamente en ti, papá. No podía ni siquiera pensar que se diera algo entre ustedes. Pero ahora ya no estoy tan segura. Yo te agradezco mucho que hayas confiado en mí. Recuerdo muy bien el día que tu madre te quería convencer para que te fueras con ella a vivir con tu abuela a los álamos. Y sin embargo, tú decidiste quedarte conmigo. Papá, quiero que sepas que jamás te perdonaría que te enamoraras de la señora Victoria. Y no por capricho, sino por respeto a la memoria de mi mamá. Siempre me emociona al final de esta película. Vas a pensar que soy una sentimental. Bueno, más bien creo que eres una romántica incorregible igual que yo. Sí, Joan. Yo siento que a nuestros corazones se parece mucho. Pues en este momento el mío está latiendo a tope. El mío también. Un amor verdadero que en ti empiezo a sentir y ahora todo es nuevo para mí. Mi corazón de pronto empieza a latir las sombras del pasado en que viví. ¿Cómo te fue con Lili? Se molestó el vernos juntos, ¿verdad? Pues sí. Liliana es una muchacha muy perceptiva. Hasta se puso a llorar de los puros... Entonces ya le dijiste que tenemos una relación. No pudiste. No, pues no pude. Liliana está muy celosa. Además, la muerte de su madre está muy reciente y ella se acordó cuando Cristina tenía celos de ti. Nosotros estamos conscientes de que esto podía pasar. Pero yo espero que con el tiempo Lili pueda aceptarme como tu pareja. Ay, ojalá. 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 Yo también lo espero porque si no va a ser algo muy doloroso. Yo ya no podría vivir lejos de ti. José Ángel, para nosotros nuestras hijas son muy importantes y por ellas es mejor que seamos... Sí, discretos. Sí, discretos. Pero yo te amo. Yo también, yo también te amo. Pero nos ha costado tanto llegar a aceptar lo nuestro. Apenas empezamos a vivirlo, tenemos que cuidarlo ahora. No quiero que pase algo que haga que te alejes de mí. No, ya te lo dije. Ahora menos que nunca. Yo no podría estar lejos de ti. Nunca. siempre me aviso sin un permiso como si nada. No, 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 Joan. No, esto no está bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Diana? Porque lo que estamos haciendo es una locura. ¿Qué sería la vida sin locuras? No, no, tú fuiste novio de mi hermana y hasta hace poco tiempo tú tratabas de reconquistarla y no me siento bien, siento que la estoy engañando, me siento culpable. Adriana, ya sabes que todo eso quedó atrás. Así que la culpa no existe, existen las consecuencias, las responsabilidades, pero además aquí no hubo mala intención, nosotros no hemos hecho nada, no hemos engañado a nadie. ¿Qué tiene de censurable que dos personas intercambien afecto? Sobre todo, si es tan genuino. Yo me he dado cuenta por tus besos de lo que sientes por mí.